hola gente de youtube, nosotros somos kimas bailando la intro imaginaria bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo preguntas y respuestas aunque ya sé que no tenemos casi seguidores si quieres ver, seguidnos en nuestro instagram dejamos acá en pantalla empezamos con la primera pregunta 2000 años más tarde ¿cómo te llamas? Jackie, me llamo Jacqueline pero me dicen Jackie Maite ¿cuántos años tienen? yo tengo 10 yo tengo 18 ¿qué? 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 señora 25, 25 ¿de dónde son? y bueno, somos de corrientes de corriente capital vacaciones perfectas una mansión jacuzzi piscina que elegancia la de Francia yo diría la isla Bora Bora me gusta esa isla es muy linda sí porque yo quiero conocer la nieve ah la nieve también es un buen plan sí me gusta ¿qué tipo de ropa no llevarías puesta? un body esto básicamente lo puse por mirar señora bueno un top claro no todavía un top un top o ver esos jeans todos rotos como que tiene como todo roto aparte del trasero aparte del trasero ah eso también aparte del trasero toda rota es como no gracias no 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 ¿qué banda de música es tu favorita? mmm bueno One Direction nada más que se separaron obviamente y actualmente me gusta me gusta pero no lo sigo CNCO y BTS o sea escucho algunas músicas ah pero se separaron CNCO ah también se separaron bueno con todo lo que sigo se separan no pero ellos a ver me gustan sus canciones no es que soy súper fan así como era con One Direction ¿la tuya? no sé porque también me gusta BTS aunque no escucho tantas canciones como es CNCO también algo que te guste de ti algo que me guste de mí en carácter y en y físicamente sería siento que mi nariz o sea no me quejo de mi nariz porque no tampoco no tengo ningún ni muy pontiagudo ni ni como otras narices como que siento que me gusta y no no le haría nada a mí me gusta la espalda mi espalda me gusta y bueno las piernas pero bueno están afeitadas arre sí absolutamente vos sabés que sí y después de carácter me gusta que nada que por ahí me arriesgo obviamente que o sea lo que no me gusta sería que hay veces que no que me cuesta como dar el paso del sí pero cuando me arriesgo me arriesgo completamente vamos para adelante obvio yo también a veces como que lo hago sin pensar y también eso a veces me gusta impulsiva como que sí son muy impulsiva ah siguiente pregunta qué superpoder te gustaría tener leer la mente invisibilidad sí también más de la mano casi sí porque pero yo diría como que cuando yo quiero me convierto invisible y cuando yo no quiero como que lo desactivo y así porque no no quiero vivir toda la vida siendo invisible como agarrar el celular y como pareciera que que está agarrando un fantasma claro no obvio es que vos le fijas el momento vos le fijas el momento digamos sí sí no yo voy a leer la mente porque siento que mucha gente no dice lo que piensa realmente ¿cuatro series que me gustan? no bueno cuatro series cuatro series dice a ver a ver a ver amén 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 y esta bueno así estamos todo el dia así que o así también estamos somos dos pececitos somos dos pececitos loquitas pero bueno eso es nuestro medio de comunicación ¿qué pasa? serio serio extraña el cine estoy esperando la cuarta temporada saquen ya para dios las mías la casa de papel que de ahí empezó todo mi fanatismo de la serie set education 13 razones por qué 13 reason why creo que se dice en inglés go vive a tu manera se llama la otra serie que vi claro esa te gustó sí es el hábito y como que quiero otra temporada saquen creo que la tercera temporada será la cuarta élite élite yo casi no veo ser y eso soy más de la película entonces como esas fueron las dos series que a barbie barbie dream house eso es bueno es también es así eso eso la termine de ver hace semanas siguiente pregunta si fueses un animal cuál serías una abeja reina duraría tengo muy poca vida pero pero tres años por ahí aproximadamente soy útil pero después como vivís una vida de reina que más crees no sé un gato porque mira los gatos lo único que hacen es pagar comer y dormir este gato lo único que sabe es comer este gato sólo sabe comer y cagar bueno siguiente pregunta tipo de música que te gusta reggaetón todo un poco como que hay a veces que me gustan canciones de rock canciones de reggaetón soy más de reggaetón pero o sea todo un poco el cachengue para mí es lo que va como que todo un poco con mix cuál es el recuerdo de tu infancia que tienes más vivo la cicatriz la cicatriz que me hice a los cinco años cuando estaba saltando las oas y después bueno que me caí en la escuela no sé una vez que me corté el cabello y quedó re feo como cartito bala no yo le corté el cabello pues este cabello está bien largo no nunca me he cortado claro porque tenía piojos entonces como que esa era una tóxica a eso también que se me marca mucho cuando estaba en jardín y tenía piojos y ahí que también se me marca el jardín de cuando jugábamos así como recuerdos lindos yo me acuerdo que ahí había como una casita y había como una cama y yo era la bebé y encima había como un zapato así grande y pero faltaba el otro par o sea me acuerdo perfectamente y a veces que jugaban así como de papá pero obviamente como que papá sin un zapato una vez ahí está me acordé también de la escuela que no fue nadie a la escuela porque había paro y bueno pero justo nuestra maestra se había ido entonces nosotros teníamos que ir y teníamos toda la escuela para nosotros entonces jugábamos la escondida fue lo más de esa vez porque toda la escuela era nuestra ¿en serio? sí ni un maestro y nada no 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 o sea estaba la nuestra nomás o sea nosotros tuvimos que ir por culpa de la nuestra nomás que se fue what? sí ah estaban sextos ¿y cómo? ¿cómo? ¿cómo hacían? porque me imagino que iban a tener clase también sí pero no teníamos tanta clase porque justamente se había ido una sola maestra nomás y por ella tendríamos que ir nosotros wow qué buen recuerdo sí viajes también que tuve esos son buenos recuerdos siguiente pregunta ¿tenés algún ídolo o ídala? ídola 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 bueno ídola bueno muchos arre pasa que los divido en los de youtube y en los famosos de televisión básicamente bueno yo no miro mucha tele así que no se piensa en él yo soy más de celular a ver de mi parte tipo está Germán Garmendia, Willy, Willy Red, Alessbi, Rubius aunque no creo que esté viendo esto pero te mando un beso tal vez algún día lo conozcas ojalá y alereta ayúdame como a Luzu, Luzu Vlog, AuronPlay arroyita 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 ¿qué más? carotripar el tuyo ah sí carotripar si estás viendo esto te mando un besito ah bueno Martín Sirio también Martín Sirio fue una gran inspiración para mí bueno Martín Sirio ella es lo que ves más pero esta muchacha me manda stickers de él también o a veces vemos videos de él entonces como entonces si ustedes ven mi galería de stickers van a encontrar stickers de Martín Sirio y yo quiero decirle que es por culpa de esta muchachita te lo descargas bueno pero porque me parecen geniales porque me estresa cuando no guardo un ticker no sé por qué un tick ahí lo de la tele para mí Flor Viña también es un gran ejemplo a seguir y Flor Viña y Cachete Sierra también Flor Jasmine Lizardo Ponce ay lo amo a Liz Liz es todo lo que está bien Flor Jasmine si estás viendo esto Flor Jasmine Flor Jasmine Peña la más bueno yo la descubrí por ella gracias la última color favorito verde morado lila o sea como que tengo dos colores porque antes amaba más el rosado pero ahora dije no me gusta más el lila pero el rosado también mirad tengo una bonita de color lila y me enamoré y bueno gente este ha sido todo el video espero que les haya gustado y si es así por favor suscríbete a este canal activa la campanita y dale like y por favor síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos les mando muchos besos y cuídense bye bye bueno 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6